15 años ni más ni menos son los que han pasado desde que saliese Steve Jobs al escenario cargado de un sobre marrón como este que tengo aquí de cartón y papel burbuja para presentar lo que sería sin duda alguna uno de los grandes buques insignia a partir de ese momento para Apple, el MacBook Air y hoy, 15 años después, te traigo el nuevo y recién lanzado MacBook de 15 pulgadas, sin lugar a dudas un ordenador que ha venido a encontrar su hueco dentro de la familia de los MacBook siendo así un nuevo MacBook Air de 15,3 pulgadas del que hoy en este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber y sobre todo y lo más importante para quién es este MacBook Air que Apple acaba de lanzar y bien, hablemos de diseño porque este MacBook Air obviamente destaca por su increíble diseño de 15,3 pulgadas para ser exacto ahora te hablaré de la pantalla, pero en cuanto al diseño se refiere, tienes que saber que ya viene con el nuevo diseño de los nuevos MacBook Air tal como vimos en la generación anterior de 13 pulgadas que se renovó con este mismo diseño un diseño que nos permite tener en uno de sus laterales no solamente dos USB tipo C con tecnología Thunderbolt sino que también nos permite tener carga por MagSafe 3 lo cual es una verdadera pasada porque en caso de darle un tirón al cable accidental no va a pasar nada y automáticamente se va a desconectar y eso en un ordenador tan sumamente ligero es un factor muy a su favor en el otro lateral lo que encuentras es el conector de Jack 3,5 lo cual hace que, ostras, si tienes unos auriculares de cable no vas a tener problema en conectarlos estando de viaje, por ejemplo, en este MacBook Air de 15,3 pulgadas este portátil de 15 pulgadas tiene unas dimensiones, atención, de 34 centímetros por 23,5 con tan solo 1,15 de grosor y es que eso es lo más destacado que es ultra, ultra ligero pero es que si hablamos de ligereza es importante saber también cuánto pesa este portátil, este MacBook Air pues bien, el peso es de tan solo 1,510 gramos lo cual lo convierte en no solo un portátil muy grande con 15 pulgadas sino que también en un portátil muy manejable, muy portable y sobre todo, como te digo, muy pero que muy ligero y algo importante también en el diseño que no quiero pasar por alto es que este MacBook Air lo puedes encontrar igual que el del 13 pulgadas en un total de 5 colores tenemos por un lado el color plateado, el clásico color plateado por otro lado tenemos el blanco estrella, tenemos también el gris espacial y tenemos también el medianoche un color que es exactamente el que yo tengo aquí y que la única pega que le pongo, porque es una pequeña pega pero es cierto que es precioso el color, me parece fascinante el color super precioso, me estoy repitiendo, pero es que es muy bonito pero la única pega que le pongo es que sí absolutamente todas las huellas de este MacBook Air se quedan totalmente marcadas ¿Y qué hay de la pantalla de este MacBook Air de esas 15,3 pulgadas? pues bien, se trata de una pantalla que es retina una pantalla que tiene una muy buena resolución de 2880 x 1864 con una densidad de píxeles de 224 píxeles por pulgada que hacen que se vea francamente muy bien es cierto que no tiene esa tasa de refresco que sí tienen las pantallas XDR de 120 Hz que son pantallas que vemos que montan los MacBook Pro en este caso no se trata de esa tecnología pero podemos decir que es una pantalla que se ve francamente muy bien eso sí, si tengo que añadir un pequeño comentario es que tiene unos nits de 500 nits de brillo lo cual hace que a la hora de trabajar en exterior, importante, se pueda hacer perfectamente pero quizás sí que puedes echar en falta un poquito más de brillo en ciertas circunstancias otro dato importante hablando de pantalla es que gracias a que cuenta con tecnología Thunderbolt en sus USB tipo C que te mencionaba vas a poder conectarlo a un monitor sin ningún tipo de problema y eso también es gracias a su procesador, el Apple Silicon M2 del que ahora te voy a hablar y de hecho eso me lleva a preguntarme ¿es este MacBook Air algo más que un diseño precioso? veámoslo pues bien, hablemos del Apple Silicon, del procesador que tiene este MacBook Air y de cuánto de capaz es porque sí, lo he puesto a prueba pero antes tienes que conocer que el MacBook Air viene con el más reciente de los Apple Silicon, el M2 obviamente te estoy hablando siempre del de entrada no viene ni con el modelo Pro, ni con el modelo Max, ni mucho menos con el modelo Ultra viene con el M2 estándar además parte de los 8 GB de memoria RAM lo puedes configurar también en 16 GB de memoria RAM y también tienes una opción de 24 GB de memoria RAM unificada se trata de un modelo que viene con 8 núcleos de CPU preparados para el procesamiento y 10 núcleos de GPU para procesar pues la imagen, vídeo, etc. de hecho hablando de vídeo cuenta también con motor multimedia que hace que el MacBook Air sea un ordenador perfectamente capaz para hacer aquello que quieras hacer aunque al final del vídeo te voy a hablar de para quién creo que sí es este MacBook y sobre todo para quién creo que no es este MacBook Air hablamos entonces de las pruebas que he hecho con lo que yo domino que es la edición de vídeo y aquí permíteme que tire de chuleta porque tengo apuntado los tiempos bien, ¿qué es lo que he hecho? he hecho dos pruebas una prueba de un vídeo 100% real que vais a ver la semana que viene que es el vídeo de qué MacBook comprar ese vídeo está íntegramente editado con este MacBook Air de 15 pulgadas el vídeo cuenta con dos capas de vídeo, es decir, con multicam cuenta también con un audio grabado en micrófono cuenta también con HLG como formato de color en el que he grabado y formato de color que luego obviamente he tenido que editar con capas de ajustes, cortes, transiciones es decir, un vídeo bastante pesado vamos a decir pero bastante ajustado a lo que yo suelo hacer en el día a día en los vídeos que veis en el canal pues bien, para un vídeo de 13,32 minutos que es lo que duraba ha tenido un tiempo de exportación de 7 minutos y 52 segundos lo cual me parece una verdadera pasada eso sí, he tenido un percance y es que este modelo aunque luego te lo voy a mencionar es el modelo de 256 GB y aquí me ha limitado infinito hasta el punto de que me ha llegado a dar un error la memoria de almacenamiento pero es algo que como digo te mencionaré más adelante pero bien, como no quería dejarlo ahí y quería intentar llevarlo un poquito más al extremo a ver cómo se comportaba lo que he hecho es descargarme vídeos que están grabados y que el formato original es en 8K vídeos que he añadido a la línea de tiempo de Final Cut que he editado bastante al tuntún he puesto un montón de efectos he puesto efectos de desenfoque, transiciones en fin, todo lo que se me ha ocurrido textos, pero todo un poco a libre alberdrío he cortado en un minuto exacto y lo que he hecho es darle al botón de exportar pues bien, el tiempo de duración, el tiempo de exportación ha sido de 2 minutos 46 segundos para un minuto de vídeo en 8K lo cual me parece que es una verdadera maravilla además, un dato importante más allá de cuánto tiempo ha tardado en exportarlo es que el MacBook se ha comportado a la perfección durante todo el proceso de edición y esto es importante destacarlo porque lo tenía configurado para que el visualizador sea siempre no el más optimizado, sino el de mejor calidad es decir, que yo veía en tiempo real en la mejor de las calidades en este caso 8K y se ha comportado, como te digo, a las mil maravillas lo cual hace que sí es un MacBook Air totalmente capaz para hacer funciones como por ejemplo la edición de vídeo e incluso me atrevo a decir la edición de vídeo un poquito pesada y la pregunta hablando de potencia sería ¿es el MacBook Air todo fuerza bruta? pues obviamente no no es un ordenador pensado para estar aplicando fuerza bruta de forma constante pero ten por seguro ten por segura que si compras un MacBook Air con chip Apple Silicon vas a poder utilizar la fuerza bruta en momentos puntuales que el ordenador no te va a dejar tirado y va a funcionar a las mil maravillas y bien, hablar de un MacBook es imprescindible hacerlo hablando también de su batería y es que este MacBook Air tiene una batería que es de verdad una verdadera maravilla gracias entre otras cosas a ese Apple Silicon M2 se trata de una batería que tiene ni más ni menos que la friolera de 18 horas de autonomía si estamos reproduciendo contenido multimedia y nada más y nada menos que 15 horas si tienes un uso de navegación web bien, te voy a decir una cosa yo tenía el ordenador al 82% si no recuerdo mal cuando inicié la fase de pues preparar los vídeos de editar editarlos, exportarlos luego el vídeo de 8K lo mismo, editarlo y exportarlo y al final llegué a la conclusión cuando luego estaba preparando la escaleta de este vídeo que todavía tenía más de un 40% de batería lo cual hace que, ostras es una verdadera maravilla además como te decía este MacBook viene con carga MagSafe y algo que me ha gustado mucho es que dentro de la caja te viene el cabezal de carga y puedes elegir entre dos versiones de cabezal de carga un cabezal que viene con 35 vatios y la posibilidad de conectar dos tomas de USB-C o por contra puedes elegir sin añadirle nada al precio un cabezal de carga de atención 70 vatios de potencia eso sí, con un único conector USB-C pero que te permite cargar con lo que viene siendo carga rápida el MacBook Air y eso es un punto muy a favor del MacBook y bien, hablemos ahora de algo que te puede preocupar también como es lógico y que quieras saber el precio de este MacBook Air antes de ir a hablar de para quién es el MacBook Air como te digo lo puedes encontrar en 256 GB 512 1 TB o 2 TB eso sí no recomiendo en ningún caso el de 256 GB de almacenamiento de hecho, para yo haber podido editar ese vídeo finalmente he tenido que acabar exportando los archivos del proyecto para que me entiendas a un SSD externo porque al final esos 256 GB cuando tienes un proyecto grande y pesado sinceramente se queda sumamente corto para poder trabajar con comodidad y si a eso le sumas que lo puedes configurar en 8, 16 o 24 GB de memoria RAM nos da un rango de precios que va desde los 1.599 euros hasta los 2.979 euros que costaría el modelo de 15 pulgadas con 2 TB de almacenamiento y 24 GB de memoria RAM unificada en ese Apple Silicon M2 vale, entonces la pregunta ¿para quién es este MacBook Air? y sobre todo otra pregunta que te puedes estar haciendo es ¿vale para ahorrarme los 1.400 euros aproximadamente? ¿qué hay de diferencia con el de 16 pulgadas modelo Pro? pues la respuesta es contundentemente a este caso no porque no se trata para nada de dos dispositivos que sean comparables el MacBook Pro es un MacBook Pro y por tanto lo que va a tener es ventilación activa que te va a permitir extraer el calor de dentro del portátil y poder entonces someter ese ordenador a más tareas pesadas sin que puedas llegar a perder potencia entonces ¿para quién creo que es el MacBook? concretamente un MacBook Air pues para la inmensa mayoría de usuarios que al final lo que hacemos es sí pues pasar mucho tiempo en internet consumir contenido multimedia editar puntualmente alguna foto gestionar archivos en fin todo este tipo de tareas que hacemos durante la inmensa mayoría de tiempo ahora bien vas a poder editar un vídeo editar un proyecto de Photoshop editar cualquier cosa pesada o hacer cualquier tarea pesada con el MacBook Air M2 sí pero la gran diferencia es que al no tener ventilación activa si lo sometes en el largo plazo o en el largo tiempo obviamente vas a notar una pérdida de potencia y por tanto si eres una persona que edita constantemente vídeo es decir que tu core principal es en la edición de vídeo digo vídeo cuando podría ser fotografía modelaje 3D o cualquier tipo de cosa así pues obviamente el MacBook Air bueno puede que se te quede corto en ciertas circunstancias y que por tanto seas el público perfecto para dar el salto al MacBook Pro y claro si eres una persona que sueles pasar la inmensa mayoría del tiempo haciendo estas tareas que te digo de pues oye gestión de archivos navegar por internet consumir contenido multimedia te encanta tener una portabilidad brutal y he aquí el factor diferencial necesitas una pantalla algo más grande que la de 13 pulgadas como es esta de 15,3 pulgadas pues sin duda querido amigo querida amiga este MacBook Air el de 15 pulgadas es tu MacBook Air gracias por llegar hasta esta parte del vídeo y si te ha gustado recuerda que puedes suscribirte dándole a este botoncito y que también puedes ver este vídeo en el que te hablo del MacBook Pro de 16 pulgadas con M1 Max de 64 GB de memoria RAM unificada te recomiendo que no te lo pierdas nos vemos en un próximo vídeo chao